La coalición Sigamos Haciendo Historia confirmó hoy las precandidaturas al Senado de la República por Quintana Roo, Anaí González y Eugenio Segura. Son los elegidos para la primera y segunda fórmula, respectivamente. Este anuncio forma parte del proceso que incluye a las entidades de Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Joana Costa Conrado, enfatizó que la selección se alinea con el compromiso de la coalición y Morena de garantizar participación equitativa para las mujeres y grupos prioritarios. Estamos muy contentos porque justamente ya tenemos los nombres de estas fórmulas que van a encabezar la contienda rumbo al Senado en el 2024 y obviamente elementos muy jóvenes pero también muy preparados, muy bien identificados en todo Quintana Roo, muy orgullosa de que los cuadros morenistas jóvenes sigan creciendo de esta manera. Se trató de un proceso transparente y democrático. Participaron en ella 65 aspirantes en estas siete entidades. Hay pisos parejos, se están cumpliendo con las normas de los estatutos y sobre todo de las convocatorias que han salido para estos procesos internos. Se hizo con la doctora Claudia Shekman durante el proceso nacional, se hizo en los estados, se está haciendo en presidencias municipales, diputaciones locales y obviamente senadurías a través de esas encuestas quienes identifican a quiénes son los mejores posicionantes. Además, aseguró que las y los participantes tienen derecho a revisar y también auditar las encuestas y demás materiales del proceso. Estas revisiones estarán disponibles desde mañana en la sede nacional de Moreno, con apoyo de la Comisión Nacional de Elecciones y por supuesto de encuestas. Para Canal 10 informo Juan Ojeda.